El martes San Roque celebró la misa en honor a la patrona y posteriormente la procesión por el casco histórico. Numerosos fieles se sumaron a ambos actos que pusieron punto y final a la programación festiva elaborada con motivo de la Feria Real de San Roque. Entre los asistentes a la misa se contó con la teniente alcalde, delegada de fiestas y tradiciones, María del Mar Collado, Francisco Becerra, hermano mayor de la Venerable, hermandad de Santa María la Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de San Roque donde reside de la de Gibraltar y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Luis Perales. También asistieron otros miembros de la corporación y las Cortes de Honor Infantil y Juvenil de la Feria Real 2023, encabezadas por sus respectivas reinas, Yasmina Gómez y Mar Molina. Al iniciarse la siguiente procesión el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois se sumó al cortejo. Como todos los años durante la función solemne con la que se conmemora la festividad de la Asunción de Nuestra Señora y solemnidad de Santa María la Coronada, el grupo de baile al barracín ofreció a la Virgen el sanroqueño fandango de punta y tacón. La misa contó además con la música del coro rociero Ciudad de San Roque. Tras la misa se inició la procesión en la que el trono de Santa María la Coronada se desplazaba gracias al esfuerzo de un grupo de costaleros. La música corrió a cargo de la banda de música maestro infantes de los barrios.